Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Bueno, llegó el momento del mago en Simago. ¿Cómo estamos? Estamos progresando siempre. ¿Viste eso? Para adelante. Hoy dije, hoy quiero la barra. ¿Quiere la barra? Bueno, Ale. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, tengo algo interesante. Tengo un desafío para mí. Es una rutina que la voy creando en mi mente y quiero siempre dar la milla extra. Y hoy es el caso. Así que espero que te guste a ti y a todos ellos. ¿Tú eras bartender, el mago? Fui bartender, claro. Lo amo. Si me dejan, lo hago todavía. ¿Y le hacías los trucos a los clientes? A los clientes. Todavía voy allí. Visito el lugar donde yo trabajaba y cuando voy a comerme algo, eso es como una celebridad ahí. Porque la gente iba a la barra a vivir la experiencia de que el bartender me hace un truco. Tú fuiste en el restaurante allá, tú eras el mesero y yo era el DJ. En Toraldiente. En Toraldiente. Ahí fui mesero. Tú eras el mesero y yo era el DJ de Toraldiente. Yo nunca voy a olvidar el corre y corre que tú formabas allí. Hacíamos los juegos colombianos y tú eras el bartender. De verdad que sí, una experiencia bonita. Ahí nací como mago en ese restaurante también. Muy bien. Vamos a hacerlo hoy. ¿Qué vamos a hacerlo? Pues mira, voy a hacer algo con mis cartas. Ajá. Algo que no usualmente hago, nosotros los magos cuidamos las cartas. Hoy quiero romper la carta. Mira, me explico. Alex, todas son diferentes. Ajá. Ok. Ok. Alex, yo quiero que tú cojas una. No importa que yo la vea, no la tienes que esconder. Yo no voy a encontrar tu carta. Ok. Sino que la que tú escojas, la dejas ver. Dile para. Para. Ya. Cógela. La coges y le das vuelta. No importa que yo la vea. Tres de corazón. Tres de corazón. Pudo haber sido cualquiera de todas estas, pero la que te salió fue el tres de corazones. Alex, vamos a coger el tres. Tres. Yo te voy a dar un ejemplo. Mira, yo quiero que tú lo rompas más o menos así. Mira. Un pedacito así. Pues ahora tú mismo coge. Si quieres, yo te aguanto el micrófono. Ajá. Y rompe la carta también, así como yo hice. Por donde tú quieras. Puede ser esa esquinita, puede ser la otra. Un pedacito. Vamos a ver. Ajá. Ahí está. Síguela rompiendo en pedacitos y los vas poniendo todos ahí. Síguela rompiendo en pedacitos. Por todos lados, pero que más o menos sean de ese tamaño. Muy bien. Un poquito más grande que ese para hacerlo más rapidito. Ajá. Ahí. Rómpe la completa en pedacitos. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Está Alex rompiendo sus tres de corazones en pedazos. Ok, un poquito más grande para acabar ahí. Ajá. Ahí está. Ok, Alex. Ok, coge aquí el micrófono. No te apures. Yo resuelvo todos estos pedacitos ahora. Alex, cogiste el tres de corazones. Los rompiste en pedacitos. Vamos a ponerlos todos. Estoy mirando aquí de cerca. No importa, no importa. Vamos a recogerlos todos ahí. Ahí está. Alex, ahora voy a sacar una copa. Si el tiro puede abrir un poco para que las personas no me pierdan de vista. Voy para acá. Voy para atrás de la barra acá. Aquí si me ven aquí. Ok, mira Alex, voy a sacar una copa. Aquí está. Voy también a sacar una china. Voy a dejar la china encima de la copa. Alex, abre tu mano y coge uno de estos pedacitos y cierra el puño y ser guardián de ese pedacito de tu carta. Ok, lo cierro. Ahí y mantenerlo en tu mano cerradito. Ahí está. Entonces, el resto de los pedazos. Y para arriba. Así está bien. Para que todo el mundo sepa que ese 3 está ahí. Está aquí guardado. El tiempo. El resto de los pedacitos, mira lo que voy a hacer. Lo voy a poner dentro de mi mano y tú con tu puño cerrado vas a comenzar a darle vuelta a tu mano. ¿Está bien? Para que todos los pedacitos se desaparezcan. ¿Está bien? No. Sí, vamos a hacerlo. Ya el tiro se puede ir acercando un poco. Me imagino lo que quieras hacer y yo estoy seguro que esto no va a salir hoy. Ok, yo espero que sí. Si no, me desaparezco y me voy corriendo. Ok. Alex, cuando yo ponga todos los pedacitos en mi mano, coge el puño y le empiezas a dar vuelta al puño. Así, ¿está bien? Ok, vamos a hacerlo. Ahí voy. Tengo aquí el pedacito. Están todos por aquí, Alex. Esto no va a salir hoy. Yo espero que sí. Lo tengo aquí agarrado. Ahí está, quedan más pedacitos aquí. Alex, ahora coge el puño y empieza a darle vuelta así, 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 así. Y se van a desaparecer todos los pedacitos. Dale vuelta, dale vuelta. Una, dos y tres. Para. Para, 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 para. Mira esto, Alex. Mira, mira, mira. Todos los pedacitos, todos. No. Todos. Todos. No. Se desaparecen. Usualmente a la gente aplaude. Gracias, 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 gracias. Es que estamos todos formados. Ok, abre el tiro, abre el tiro, abre el tiro, abre el tiro, abre el tiro acá, abre el tiro acá para que todo el mundo vea. Abre el tiro acá, conmigo acá, conmigo arriba para que se vea la china, el vaso. Por favor, acá, 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 acá. Ahí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Alex, tienes un pedacito de tu carta. Lo tengo aquí en un labial, Tony. Y esa china está ahí desde que empezamos. Desde que empezamos. Y tú tienes un pedacito de tu carta. Sí. Alex, mira esto. Yo tengo por aquí un cuchillo. No. Yo tengo un cuchillo, nada en mis manos, nada en mis manos. Una china que estuvo aquí desde el principio. Esto no va a salir porque yo lo tengo agarrado aquí. Mira esto, mira. Que se vea claro, que se vea claro, mira, mira, mira. Voy a romper la china por la misma mitad. Por la misma mitad. No. Y dentro de la china, dentro, tiene que aparecer. No. Una carta, mira qué increíble, mira cómo lo hizo. Cómo lo hizo. Alex, tú tienes un pedacito de tu carta y la carta aparece dentro de la china, reconstruida. Todos los pedazos reconstruidos, todos los pedazos reconstruidos, todos, formando tu carta original, completita. Alex, mira. Y le falta solamente un pedazo, Alex. Solamente un pedacito le falta. No. Y tú te quedaste con un pedacito en tu mano. Alex, abre tu mano. Esto no puede ser. Abre tu mano. Alex, y hay un pedacito que es la evidencia clara de que es exactamente... Exactamente tu carta. Gracias por ese aplauso. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Gracias por ese aplauso. Un beso para todos ustedes. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo diantre lo hizo? Le voy a cambiarle a... ¿Cómo diantre lo hizo? ¿Cómo diantre lo hizo? Mira, si tienes Facebook o tienes Instagram en pantalla, Mago MC. Y si tienes algún evento y quieres ver cosas como esta, 939-284-7175. Fuerte el aplauso para el Mago. ¡Brutal! ¡Eso! Adolfo, ¿tú viste eso? ¿Vos sabes lo complicado que es sembrar un árbol de China con una carta adentro? ¿Tú sabes lo que es eso? Ok. Empieza Buenos Vecinos. Buenos Vecinos. Atención público. El juego nuevo para familias. Su esposo, esposa y los hijos. Puede ser la abuela, puede ser la tía, los que vivan, ¿verdad? Pueden ser primos también. Claro que sí, primos, los nenes. Es el nuevo juego de Puerto Rico Gana. Se llama Buenos Vecinos. Y van a jugar familia contra familias. Familias que, obviamente, preferencia vecinos, sino en la misma calle o sino en la misma urbanización. Muy bien. Y por ahí seguimos. Por un premio final de 5.000 dólares. Así que si usted quiere venir con su familia a jugar, a divertir, a pasársela bien, usted mire, ese es el número que tiene que enviar la palabra Vecinos. Miren, miren el número, 787-420-9020. Envíe la palabra Vecinos, un mensaje de texto de WhatsApp, la palabra Vecinos a ese número. ¿Está bien? Y quiero saludar a Doña Flora, que nos envió unos ñames y vinagres de Yabucoa. De Yabucoa, claro, Doña Flora, que envió los ñames y vinagres. Saludos allá. Oye, Adolfo, mañana yo voy a estar a las 9 de la mañana en Aguadilla Mall, en el estacionamiento. Vamos a estar llevando un surtido gratis de frutas, vegetales y productos de colmado para las primeras 300 personas que lleguen. Es bien importante que para las primeras 300 personas que lleguen, yo voy a estar allí a las 9 de la mañana. Ven a conocerme, a tirarse fotos con nosotros, a pasarla bien. Así que lo espero mañana en Aguadilla Mall, en el estacionamiento. Voy para allá mañana, a Aguadilla, a las 9 de la mañana. Oye, Adolfo, mira quién está ahí. Santa. Tengo que hablar con Santa porque Julián me pidió un montón de cosas. Feliz Navidad a todo ese público de Puerto Rico. ¡Gana! Santa, buenas noches, Santa. Buenas noches, señor Alex, ¿cómo está usted? Todo bien. Oye, Santa, hoy no traje a Gigi, pero traje al Cascanuece. Traje a Cascanuece. Oh, ah, bueno. A Cascanuece. Él lo hace muy bien. Mis amigos en su casa, voy ahora, por vía teléfono, a regalar esa planta eléctrica. Tiene que quedarse ahí porque luego de la pausa vengo a coger llamadas telefónicas en vivo. La suerte es loca, cualquiera le toca, quédate ahí que podría hacer usted la llamada que entre en breve. Voy a ir a pausa, vengo rápido. ¡Llame, llame! ¡No entiende para que te lleve la planta, ya regresamos! ¡Cuarto Rico gana!